¿De qué color está vestido? ¿Nombre elástico? ¡Chécalo bien! Mano en el área chica ¡Qué cuerpazo! Con cabeza de perro ¿Eso se vale? Piernitas para que las quiero ¡Tranquilo! Son sus rodillas Eso es tener buena pierna ¿Benjamin Button? ¿Es lo que me imagino? No, es una pierna Es su codo, ¿ya lo notaste? ¡Salud! Solo está tomando un trago ¡Oh por Dios! ¿Está desnuda? Lindo trajecito de baño ¡Impúdicos! Es la pierna de su amiga Yo sé que te pegaste a la pantalla ¡Sucio! ¡Ya sé qué estás pensando! ¡Sí! ¡Nos vemos en el próximo video!